Hola amigos de Prensita, mi nombre es Estés. Hoy me encuentro en la Organización de las Naciones Unidas para la Delimitación de la Iglesia. Y como vamos comenzando el año, quisimos aprovechar para hacer una serie de videos de recetas saludables. Esta colección se llama De Regreso a la Escuela. Y por supuesto, traje mi lanchera para ver todo lo que queremos hoy y llevarla a la escuela mañana. Antes de comenzar, quiero presentarles a un amigo muy especial. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leslie? Muy bien. Gracias. Bienvenida aquí a nuestra cocina de la FAO. ¿Sabes qué es la FAO? Es una organización de las Naciones Unidas en la cual nosotros luchamos contra el hambre y damos asistencia técnica a los agricultores. ¿Por qué es importante la asistencia técnica a los agricultores? Para que ellos puedan producir abundantemente comida y podamos así nosotros cumplirlos cada día en nuestras mesas. ¿Y hoy qué vamos a preparar, Che? Bueno, vamos a preparar unas lancheras saludables para que pueda llevarlas tú y también nuestros amigos de Prensita a las escuelas y que puedan alimentarse de lo mejor y que tengan suficiente energía para poder disfrutar sus recreos y sus horas recreativas. Muy interesante. Ahora vamos a comenzar. Muy bien, Leslie. Leslie, fíjate que vamos a hacer nuestra primera receta con este vegetal. Se conoce como zucchini. ¿Cómo se dice? Zucchini. Eso, zucchini. Es parecido y es familia de las calabazas, de los pipianes, como le llamamos aquí en El Salvador. Es una verdura bastante con mucha agua. Tiene bastantes nutrientes, pero sobre todo es bien fácil de preparar. O sea, la puedes comer casi cruda. Entonces, la podemos ocupar en asados, la podemos ocupar en sopas, pero especialmente este día vamos a hacer unas torcitas de zucchini. Unas torcitas que van a llevar huevo. Vamos a utilizar harina de arroz alrededor de media taza. Vamos a utilizar tres huevos. Vamos a utilizar la mitad de un zucchini. Y lo que vamos a hacer, y te voy a pedir que me ayudes, es que lo vamos a comenzar a rallar. Bien, mientras Leslie raya, quiero decirle que a este zucchini, ya ralladito, le vamos a agregar la harina, le vamos a poner un poquito de sal si gusta, y le vamos a poner dos o tres huevos, ¿verdad? Para que lo puedan salir. Hay que tener mucho cuidado con esto, Leslie, porque te puedes salir acá, mira, ahí, eso, abajo, mira, eso. Es bien fácil, amiguitos, de prensita, solo es de rallar, quebrar los huevitos, ponerle la harina, y después lo vamos a mezclar todo. Después vas a pedirle la ayuda a tu papá, o a tu mamá, o a un adulto de tu casa, para que te ayude a freír estas tortitas, que lo vamos a hacer después con poquito de aceite. Luego de eso, si usted quiere hacerlo en una salsa, con mucho gusto lo puede escoger de esa manera. Bueno, vamos a esperar que esté Leslie rallando, y yo voy a hacer otras preparaciones. Muchas gracias. Bueno, ya mezclamos acá los huevitos, la harina, y un poquito de zapallo, o como se trae como zucchini, que nos ha preparado Leslie. Termina de ponerle todo lo que ha rallado, y lo vamos a mezclar muy bien. Una vez que lo mezclemos, vamos a hacer nuestras tortitas de suquillas. Mezclalo, por favor, con el tenedor, ¿verdad?, a manera que salga una pasita, y listo. Nuestro siguiente paso va a ser poner esto en una cacerola, con un poquito de aceite. Esto lo vamos a hacer en este momento, pero siempre que sea un adulto que esté supervisando esto, o que lo haga un adulto. En este momento estamos dándole vuelta, para que se pueda cocinar a ambos lados. Como pueden ver, ya está listo. Tendremos el huevo, se nota también, y el zucchini. Y lo pueden ver, que está muy rico. Vamos a hacer varias, porque Leslie tiene que compartir con todos nuestros amigos de Prensita, esta receta. Amigos de Prensita, ya están listas nuestras tortitas de skin. La verdad es que se ven increíblemente deliciosos. Y como la idea es armar una rochera completa. Y aquí ya tengo los palitos de zanahoria. Y ahora sí, voy a meter mi tortita. Recuerden que es muy importante llevar una fruta. Así que ya escogí un guineo. Ahora, llegó el momento más importante. Moverla. Y les voy a demostrar que lo saludable también es muy delicioso. ¡Mmm! Amigos de Prensita, de verdad, hagan estas tortitas de zucchini. Estuvieron muy deliciosas. Y nos vemos en otro video. Muchas gracias, Leslie, por estar este día con nosotros. Y especialmente a nuestros amigos de Prensita que nos siguen por las redes sociales. Y espero que todos nuestros amigos hayan aprendido una receta muy saludable. Y sobre todo, que coman más frutas, más vegetales, con menos azúcar, con menos sal, con menos grasa. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! Leslie, la primera receta que vamos a preparar va a ser con este vegetal llamado zucchini. ¡Ocurus! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ocurus! ¡Otra vez! ¡Ocurus! 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 ¡Ocurus!